¡Hola! Bienvenidos a mi canal Creaciones Mágicas. Hoy les traigo un tutorial que me habían pedido en varias ocasiones. El resultado nos gustó mucho a mis niños y a mí, espero que a ustedes también. Es un dulcero de Pau Patrol en forma de casita. Está hecha con muy pocos materiales, además que ayudamos al medio ambiente reciclando cartón. Yo elabore tres diseños distintos, tú puedes elaborar los seis o el que más te guste. Acompáñame que aquí te muestro el paso a paso. Ahora veamos el paso a paso de cómo se hace. Primeramente necesitaremos recortar las piezas en cartón. Los moldes te los dejo en mi página de Facebook. Necesitamos dos piezas de cada una de estas. Dejamos un pequeño espacio entre cada pieza y las uniremos con cinta de papel como te muestro aquí en la imagen. Ahora como siguiente paso forraremos estas piezas de cartón. con fieltro color rosa porque yo voy a hacer la casita de Sky, pero tú lo aforras de acuerdo al color del perrito que elegiste. Recortamos una pieza lo suficientemente grande para que cubra todas estas piezas y le pondremos pegamento blanco del pegamento escolar blanco normal. Se lo distribuimos con una brochita y posteriormente lo pegamos de esta manera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es momento de unir la casita, la unimos tratando de dejar por la parte de adentro lo que quedó forrado de color rosa y lo unimos con un poco de silicona caliente así como te muestro en la imagen. Presionamos para que pegue muy bien. Cuando nos quedó de esta manera ahora es momento de forrarla por la parte de afuera. Yo la voy a forrar con foamy color rosa. Igualmente recortamos un rectángulo que cubra toda la casita y lo pegamos así como te muestro, haciéndole todos los recortes que sean necesarios. Ya que nos quedó de esta manera ahora forraremos lo que sería la parte de abajo de la casita o el piso. Esta pieza la forramos por la parte de arriba con foamy color rosa y por la parte de abajo con foamy color verde. Ya que lo forramos de esta manera ahora se lo uniremos a la casita con un poco de silicona caliente. Como siguiente paso le pondremos la puerta a la casita, el molde igualmente te lo dejo en mi página de Facebook, lo recortamos en foamy color negro y se lo pegamos a la casita con un poco de silicona caliente. Cuando terminamos con este paso ahora necesitaremos ponerle como adorno en todo el contorno de la casita con un limpia pipas blanco, se lo pegamos de esta manera. Como siguiente paso necesitaremos recortar una tira en foamy color verde que mida centímetro y medio de ancho, lo recortamos con la tijera que recorta zig zag o que recorta curvas y se lo pegamos en todo el contorno de la casita con un poco de silicona caliente. Así es como me va quedando la casita, ahora como una decoración extra le pondremos unas huellitas de perrito que las recorté en foamy color negro, estas también están en los moldes, se las pegamos una en cada lado y otra en la parte de atrás. El siguiente paso sería ponerle el letrado de Pau Patrol, estos yo los imprimí en papel opalina grueso o tú lo puedes imprimir en cartulina, recortamos esta pieza y la unimos a foamy color blanco con un poco de silicona fría y posteriormente lo recortamos. Cuando terminé de recortar esta pieza se la pegué en la parte de arriba de la puerta, se la pegué con un poco de silicona caliente. Cuando terminamos con este paso es momento de armar el techo, para eso necesitamos dos piezas en cartón como estas que te muestro en la imagen, las uniremos igualmente como el resto de la casita dejando un pequeño espacio y las unimos con cinta de papel, comprobamos que tome la forma de la casita y posteriormente lo tendremos que forrar con fieltro color rojo con el mismo procedimiento que hicimos en la casita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando terminamos con este paso y nos quedó el techo de esta manera, lo apartamos un poco y necesitaremos recortar una tira en foamy blanco que mida un centímetro de ancho, y se la pegaremos en esta parte de la casita, tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás. Cuando nos quedó de esta manera, como ves va luciendo muy linda la casita, ahora le pegaremos el techo, se lo centramos muy bien y se lo pegamos únicamente en uno de los lados, para el otro lado que se pueda abrir de esta manera, y poder meter los dulces o que los niños puedan guardar las cosas que prefieran. Yo ya se lo pegué, así es como me está quedando, ahora únicamente nos hace falta poner la decoración del techo, para eso recortamos unas piezas como estas en foamy color rojo, pero primeramente las sombrearemos con un marcador permanente color café y un trocito de foamy. Aquí te muestro como ves que sombré las piezas. Sombréamos de esta manera todas las piezas, necesitaremos ocho como estas, y recortaremos una doble como esta, que las sombrearemos de la misma manera. Cuando terminamos de sombrear todas las piezas, ahora es momento de pegárselas. Aquí te muestro como ves que le fui pegando las tejas o estas piezas para darle forma de teja al techo de nuestra casita. ¡Gracias! 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 Ahora como último detalle del techo, le sombrearemos la esquinita de la parte de arriba, esta parte que te muestro de aquí, se la sombreamos de la misma manera con el marcador café y un trocito de foamy. Y ahora sí casi tenemos terminada la casita, ahora únicamente nos hace falta pegarle un brochecito en donde quedó abierto de la casita, donde se meten los dulces, para eso le pondremos un trocito de velcro, como este que te muestro aquí, y se lo pegaremos de la siguiente manera. Pegamos primeramente esta parte con un poco de silicona caliente, presionamos un momento para que pegue muy bien. Ahora pegamos el otro trocito de velcro, se lo pegamos encima, y le ponemos silicona para posteriormente cerrar la casita y presionar para que quede muy bien pegado. Y ahora como última decoración, yo voy a recortar el escudo de la perrita Sky. Estas imágenes también te las dejé en los moldes, si tú gustas imprimirlas. Posteriormente la pegamos en un trocito de foamy blanco diamantado, se lo pegamos con silicona fría. Ya que nos quedó de esta manera, tú se la puedes pegar en esta parte de aquí, o yo se lo pegué en la puerta, tú se lo pegas en el lugar que tú prefieras, o en el lugar que a ti te guste más. Y ahora sí nos quedó completamente terminada la casita, el resultado a mí me gustó mucho. Espero que a ti también, a los niños te aseguro que les encantará, a mis niños les gustó mucho. Aquí te muestro el resultado final, te muestro todos los ángulos de la casita, para que puedas observar lo linda que quedó y te animes a elaborarla. ¡Suscríbete al canal! Aquí te muestro otros diseños que yo elabore, elabore tres distintos, pero tú puedes elaborar los seis de los seis perritos. El procedimiento es muy sencillo. Y pues bueno, esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Espero haber complacido a las personas que me pidieron este tutorial, y espero que les sea de utilidad. Si te gustó, regálame un dedito arriba, y si eres nuevo en mi canal, no olvides suscribirte. Y pues ahora sí me despido, nos vemos hasta la próxima, les mando un abrazo, hasta pronto.